Miren, les vamos a contar ahora que el plantel de San Antonio Unido se sigue preparando de cara al duelo que este domingo los medirá ante Mayeco Unido en Angol. Nuevo desafío, nueva fórmula para sumar los tres puntos que realizará el conjunto Lila. Detalles de esta información en el informe de nuestro colega, el periodista Pablo Medina. Este domingo a las 19 horas, San Antonio Unido visitará Angol para enfrentar a Mayeco Unido por una nueva fecha del campeonato de la segunda división del fútbol chileno. Un rival desconocido en esta etapa ya que se está enfrentando a los del grupo sur, a los de la zona sur, donde ya se venció al líder de la zona sur la semana pasada en calidad de local. Hablamos de Naval de Talca, bueno, ahora durante toda esta semana el equipo Lila ha estado preparando este compromiso ante un rival que no viene bien en la tabla de posiciones, pero que ojo, con su cambio de técnico viene de igualar y en Melipilla ante uno de los líderes del campeonato de la segunda división como lo es el cuadro de deportes en Melipilla. Hablamos de esto, de este rival, de este difícil desafío con uno de los centrales de San Antonio Unido, con Cristiano Oviedo, quien lo señaló lo siguiente. Los rivales del sur son todos desconocidos para nosotros, en los días nos encontramos con una grata sorpresa, que Naval era puntero, tácticamente jugaba muy bien y nos sorprendieron a rato en el partido porque nunca se desordenaron, siempre nos taparon todas las salidas por las bandas, por el medio y creo que fue un partido bastante trabajado. Bueno, siempre lo dije yo, cuando el equipo estaba mal también lo dije, que era cosa de tiempo, el equipo trabajaba bien, jugaba bien y no nos salían los goles nada más, pero creo que hoy en día tenemos un equilibrio, si bien desechamos muchas ocasiones también, pero creo que con los goles que hacemos ya podemos manejar el partido y con la experiencia que tenemos se nos hace mucho más fácil. Alza de este equipo de San Antonio Unido que viene de cuatro partidos sin perder, un empate y tres victorias, una racha que es la mejor en toda esta temporada y por la cual esperan seguir acortando distancia con los líderes, con el cuadro de Barneche y también con Deportes Mil y Pillas, por eso que van propiamente tal a buscar los tres puntos al sur del país. Esto fue lo que nos señaló el volante de contención, el jugador que lleva más temporadas en San Antonio Unido de manera continua en este último tiempo, hablamos de Jaime Lobos Pesini. El proceso viene realizado desde que llegó el profe Lucho, hay un pequeño cambio, no hemos tenido derrotas con él, así que esperamos seguir en esa misma senda, ahora ir a jugar en gol, tratar de ganar, bueno, tratar de ganar los otros dos partidos también que quedan para financiar bien el año y así prepararnos bien en la pequeña transición que hay y poder tratar de lograr el ascenso. Bueno, también quedan muchos puntos en juego y el ascenso de usted es un buen indicio además. Sí, quedan más de 60 puntos, 63 puntos ahí en disputa y estamos 10 del puntero, así que tratar de no perder más, no tenemos locura de puntos. La idea es ganar todo lo que viene. Un partido que no será fácil, bien lo saben, en la escuadra del Timón y la Gaviota, es un equipo muy táctico, un equipo ordenado que le rescató un punto, le sacó un punto al conjunto de deportes de Melipilla en este último fin de semana, es decir, no será un partido fácil, es un equipo que se cierra muy bien en el fondo de la cancha y van a tener que salir a romper las líneas en el cuadro del Timón y la Gaviota. Bueno, ¿quién conoce a esta institución? ¿Quién jugó en Mayucunillo? ¿Quién marcó 17 goles en las dos últimas temporadas? En la institución de Angol fue Milton Alegre, este delantero argentino que hoy viste la camiseta de San Antonio Unido, que la semana pasada marcó su primer gol en el campeonato de la segunda edición con la camiseta Lila, ahora espera enfrentar de la mejor forma, con mucho respeto porque fue su ex institución, pero también con todas las ganas de poder buscar los tres puntos y también un gol en este estadio tan complicado como lo es el reducto de Angol. Escuchemos las palabras del delantero argentino, Milton Alegre. Una semana muy buena como las anteriores desde que ha llegado el profe, así que bien, metido bien en el trabajo, o sea, mentalizado después de lo que fue Naval, mentalizado en lo que es Mayeco ahora, sé que han cambiado el técnico, le han empatado a Melipilla, y es como todos decimos, o sea, no sé, siempre el cambio técnico siempre revoluciona el equipo para bien, en casi la mayoría de los casos, así que ojalá que no sea este callo para Mayeco, así que estamos tranquilos, estamos trabajando bien, así que espero que el domingo sea un buen resultado. Y un partido especial por lo demás, enfrentarás casi por rival, digamos tú. Sí, sí, sé que jugué ahí, fueron dos años, así que fueron unos muy buenos dos años, así que, nada, ojalá, ojalá ganarla, así que, nada más, respeto con ellos porque me abrieron la puerta, la verdad que se portaron muy bien conmigo. En cuanto a la Alonso Estelar Lila, aún hay algunas dudas por parte del técnico Luis Pérez Ramírez, lo que sí está claro es el cambio de esquema, vuelve al clásico 4-4-2 para enfrentar a este equipo, un equipo que, ya lo decíamos, está en la parte de abajo de la tabla de posiciones, pero que, ojo, viene de un empate ante Deporte de Semilipía, cambió su técnico y en casa se va a querer hacer respetar un partido de pronóstico reservado, como se dice en la jerga del fútbol, y que también transmitirá Chilena FM en el 101.3. Este domingo, a partir de las 19 horas, en Angola, va a estar enfrentando San Andrón Unido al conjunto de Mayeco Unido y lo va a transmitir Chilena FM en el 101.3.